Buenos días para vosotros ahí en México. Buenas tardes desde Galicia, Santiago de Compostela, España. Estimados y estimadas miembros del claustro doctoral honoris causa hispano mundial. Quiero, antes que nada, agradeceros en nombre propio y en nombre de la red académica internacional Historia de Debate que yo he fundado hace 30 años y que dirijo hoy en día. Agradeceros la distinción honorífica que me habéis concedido de doctores honoris causa en arte y cultura mundial. Así como el nombramiento que acepto encantado de vicepresidente segundo de nuestro ilustre claustro doctoral hispano mundial que comienza su andadura casi en estos momentos. Quiero tener unas palabras también de agradecimiento para el doctor Xavier Ramírez de nuestra Sociedad Académica de Historiadores que ha tenido la iniciativa de presentar mi candidatura y manifestar mi gusto y honor y orgullo de compartir esta distinción con figuras de la talla de Elena Poniatowska como todos sabemos y más vosotros los mexicanos tenemos una escritora y periodista de nuestro tiempo ejemplar, ejemplar para México y ejemplar para el mundo revuelto en el que vivimos. Las universidades y las sociedades académicas tenemos que trabajar juntos en defensa y en la promoción de los grandes valores universales me refiero a paz y justicia a igualdad y democracia a educación y salud a medio ambiente y felicidad humana sabemos y nos congratulamos de ello de los grandes avances que en el uso y la garantía de estos derechos universales hemos tenido últimamente pero hoy en este nuevo siglo la situación está cambiando y estos derechos adquiridos internacionalmente están en peligro haciendo un ejercicio de historia inmediata como llamamos al estudio del presente con enfoque histórico en nuestra red de historia de debate pues podemos decir que graves amenazas se ciernen en este siglo XXI sobre nuestro planeta cambio climático cambio climático catástrofes naturales pandemias crisis económicas y alimentarias y últimamente guerra nuclear y estados autoritarios que pretenden imponerse al resto del mundo humanidades humanidades y ciencias sociales para contribuir a conjurar estos grandes peligros debemos seguir el ejemplo de nuestros colegas investigadores de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias de la salud que han dado un ejemplo maravilloso inédito inédito en la historia humana de combatir con su con su trabajo de investigación y con su dedicación a a a a a de ser el COVID-19 tanto en el ámbito de la prevención como en el ámbito del tratamiento han salvado millones de vidas es un ejemplo para el resto de las ciencias y de las disciplinas que se cultivan en la universidad y en nuestros centros de investigación para cumplir esa tarea es necesario evitar la endogamia evitar el aislamiento académico que nada o poco nos favorece y que en nada o en poco favorece a la sociedad que financia nuestras investigaciones y la enseñanza superior unamos nos en las grandes avenidas por donde marcha esa humanidad de oriente hoy en día ayudemos a convencer a los políticos desde las ciencias del pasado del presente y del futuro para que se convierta la organización de las Naciones Unidas en lo que debe ser un gobierno mundial democrático con atribuciones no solamente consultivas sino ejecutivas me refiero a que más pronto que tarde habrá que concluir que tenemos que ir a la elaboración de una constitución mundial que nos permita convocar unas elecciones de ambos votos mundial sino en todo el planeta en la mayor parte del planeta que se rige por criterios democráticos con el fin de crear una institución parlamentaria un congreso mundial al que tenga que rendir cuentas decía decía al principio el gobierno global mundial democrático que necesitamos para afrontar todos los países unidos las amenazas que se ciernen por nuestro sobre nuestro planeta en este siglo XXI que si seguimos sin hacer nada acabarán por agravarse estamos ya en la segunda década no sabemos cómo va a ser en este sentido catastrófico la tercera década de este siglo XXI en fin esos son nuestros buenos deseos y para llevarlos a cabo qué mejor que sacar ánimo de nuestro himno universitario cuyos orígenes según algunos vienen de la época medieval me gusta especialmente una estrofa que dice viva nuestra sociedad vivan los que estudian que crezca la única verdad que florezcan la felicidad y la prosperidad nada más que así sea muchas gracias viva México viva el claustro doctoral viva el ¡Gracias!